Para agradecerles la reconstrucción de cuatro puentes sobre las veredas Campohermoso, Los Andes, Villa del Río, El Batata y un quinto puente que se hizo en la vereda la más arriba en la quebrada La Yuca. Estos puentes hacía aproximadamente 10 años que no les hacían mantenimiento, lo cual el personal de esas comunidades estaban críticamente porque no tenían por dónde pasar. La administración, por todo este apoyo que nos está dando, también este trabajo se ha venido haciendo mancomunadamente entre la administración y los ediles del Corrimiento de Santo Domingo. ¡Gracias!